Todo increíble, la pasamos re bien, aprendimos un montón, no solo lo teórico, sino que otros valores, proponía la enseñanza de valores y términos más allá que vienen de lo que uno aprende en ese tipo de campamento. ¿Cuándo eras más chico por ahí te imaginabas una anécdota de esta, de haber participado en algo así, que es algo inalcanzable? No, la verdad que yo ni tenía pensado que el colegio proponía este tipo de oportunidades, no tenía la menor idea de que podíamos llegar a hacer este tipo de cosas. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia con los chicos? Seguramente haber pasado también este tiempo juntos, también los nutren. Sí, la verdad que estuvo muy bueno, aparte nos dividíamos en dos equipos y me tocó con todos mis compañeros. Nosotros también cuando dormíamos estábamos juntos, aparte conocimos a gente de otros países y estuvo muy bueno eso. El contacto de eso con gente de otros países también es motivante, ¿no? Sí, sí, nos hicimos una amiga que hablaba en inglés, así que era todo en inglés y charlábamos, aparte era como que todos eran buena onda, o sea que lo pasamos re bien. Bueno, se divide en dos grupos, decía, y ahí hay una especie de pequeña competencia, ¿no? Entre nosotros sí competíamos, más que nada las misiones, pero también habían otros equipos de otros lugares, pero más que nada de nosotros era trabajo en equipo. ¿En cuanto a expectativas? ¿Cómo fue esto de tener misiones e ir cumpliéndolas? Estuvo muy bueno, expectativas, la verdad que cumplió con todas mis expectativas, estuvo muy bien, tuvimos un montón de momentos juntos con mis amigos, con mis compañeros. ¿Tuvieras que recomendar a la próxima camada que va a ir? ¿Qué le dirías? ¿Qué van a pasar ahí? Y le diría que disfruten cada momento porque es una experiencia única e inolvidable y que hay que aprovechar muy bien todos los momentos porque se pasa rapidísimo y no te das cuenta de todas las actividades y cosas que estás viviendo en el momento. Si bien son muy jóvenes ustedes, muy chicos, ¿por ahí estas misiones creen que después les van a servir para el desarrollo más adelante? Sí, totalmente, yo creo que el compañerismo y por supuesto todo lo teórico que aprendimos ahí también nos sirve en el presente y en el futuro. Muchos de ustedes tuvieron premios también, ¿no? Sí, ganamos dos premios, ambos equipos, porque como ya dijeron nos dividimos en dos, un equipo que se llama Intuitive ganó el premio al mejor patch, que era una representación del equipo, y después el otro equipo que se llamaba Honeywell, yo pertenecía a ese, ganó el premio más importante de todos, que era el Outstanding Group. Ese era la mejor misión, que bueno, ese por suerte tuvimos la suerte de ganarlo. Volviste orgullosa seguramente ganando, ¿no? Sí, sí, aparte mis papás ya estaban enterados y me felicitaron, porque bueno, o sea, haber competido con otros países tan importantes y haberlo ganado fue muy orgulloso eso. Bueno, en tu caso, haber estado tan cerca por ahí de algo a los astronautas. Sí, sí, todo lo que aprendimos allá con los museos y con las simulaciones y las actividades que nos proponieron, todo me hizo sentir mucho más cerca de lo que pasa en la NASA y de lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, en los países más desarrollados con estas tecnologías y, no sé, fue un orgullo. En la previa ustedes ya habían hablado con algunos de los chicos que ya viajaron y por ahí les contaban un poquito qué se vivía. Sí, sí, un poco antes fuimos y hablamos a los chicos de tercero, porque este viaje se hace en el segundo año y hablamos a los chicos de tercero y ellos nos hicieron que era maravillosa, igualmente, sí. Bueno, ahora vos les vas a tener que contar a los que vienen. Sí, sí, sí. Les recomiendo un montón porque vale mucho la pena y es una experiencia maravillosa. Bueno, en tu caso has participado, te has sentido segura dentro del grupo, ¿cómo fue? Sí, sí, por suerte me tocaron con personas que conozco y, nada, conocimos un montón de gente allá, estadounidense, chinos, todo, y la verdad que fue una experiencia única. ¿Cuántos días fueron? Fuimos desde el 15 de agosto hasta el 25. Fuimos una semana. Bueno, una semana seguramente muy intensa, ¿no? Sí, sí, la verdad que todos estaban muy nerviosos porque estaban muy ansiosos en el avión, todo, era muy lindo. Bueno, y como grupo vinieron más unidos, ¿viste? Es como un viaje egresado, pero especial. Claro, sí, sí, me parece que todos con los valores que aprendimos allá, todos venimos mucho más unidos, más compañeros, tuvimos un trabajo en equipo muy increíble. Trabajo en equipo, que creo que es la clave, ¿no? Es el objetivo fundamental que tiene este tipo de actividades. Sí, la verdad es que todas las actividades buscaban esto, que aprendamos algunos valores, como el liderazgo, el trabajo en equipo, también la comunicación en inglés fue muy importante, así que... Sí, clave para entenderse también, para participar en esa misión. Sí, logramos tener el premio de la mejor misión también por estos valores y específicamente la comunicación. En algún momento hablaron del escudo, eso también es algo que trabajan fuerte para tenerse identificado en cada grupo, ¿no? Sí, fue muy lindo porque pudimos representar de una forma que todos nosotros, aunque también brilláramos por separado, también juntos formábamos algo más grande. ¡Gracias!